Hola chicos, hace algunos días supe un video en YouTube sobre las pulseras, por qué se rompen y recibí muchos comentarios en ese video, entonces voy a responder algunos. Por aquí primero uno de los comentarios es de Sweet Lemonade y dice Hoy se me rompió mi pulsera, me pasó algo extraño ya que llevo alrededor de 3 meses con ella pero en estas últimas dos semanas una amistad, he estado bastante tensa conmigo y teniendo comportamientos no muy sanos conmigo, llegando a ser hirientes. Hace dos días hablamos del problema y lo solucionamos, lo extraño fue que desde que pasó eso mi pulsera se me empezó a zafar de la mano, se caía de repente al ponérmela, me la quitaba al bañer y se me zafaba y hoy me la puse, no sé cómo se dice, hoy me la puse mi sudadera y de la nada se reventó, yo creo que es porque ya cumplió su función que había tenido un tiempo con ella y con lo tenso que han estado los días se tronó. Efectivamente, ahí básicamente en su mismo comentario da la respuesta. A las pulseras cuando se rompen las pulseras de protección es porque ya cumplieron su función. Ya sea que como atajaron un poco de la energía o te avisaron que hay algo mal ahí, que pongas atención, que pongas tus alertas, que actives todos tus sentidos porque algo está mal ahí. Entonces básicamente sí, ya cumplió la misión. Luego por ahí hay otro comentario de Silvia y dice Hola, ayer me compré mi pulsera de protección pero mis nudos se desarmaron. Cuando la coloco nos aseguramos que estén fuertes, la volví a colocar y hoy por hoy se le desamarra. Pero si no, les llamó la atención porque si una persona que... Una persona... bueno, porque absorbe las energías es muy fácil que las transmitan. Hay ciertas pulseras como por ejemplo las de cuarzos que no se debe de permitir. Bueno, lo menos te pueden porque hay gente que a veces es bien necia que te las toquen porque los cuarzos de volada absorben la mala energía. O sea, no la mala energía porque no hay energía mala ni buena sino la intención. Vamos a decir, la intención de esa persona. Y es curioso porque las de cuarzo, las que son de resortito, elástico, elástico, cuando son nuevas siempre verifiquen que el elástico esté resistente, que no sean también pulseras que tienen años ahí en esa tienda. O sea, que el elástico no se vea muy corriente o ya muy amarillo porque pues ya usan su sentido común y probablemente se va a reventar. También hay que usar la lógica si las usan y las mojan, si daban los trastes y se bañan con la pulsera, pues el elástico se pudre. Pero si la compraron bien en la tienda, checaron el elástico, está súper bien y van a una fiesta, llegan a casa y pum, se truena. Alguien la toca y al ratito pum, se revienta. Las pulseras, los cuarzos tienen esa magia de pum, de volada absorber y algunos cuarzos transmutan esa energía y otros no. Entonces, sí, eso suele pasar. Cuando son de hilo, hay también algunas que son bastante corrientes. Esas se deshilachan luego, luego, pero traten de comprar unas que están más resistentes, háganle un buen nudo y también cuando el nudo se desbarata, tiene un simbolismo y ese nudo les está avisando básicamente que hay algo de tensión o de mala intención de alguna persona cercana a ustedes. Entonces, ese también es otra. También varía mucho en los amuletos que traen las pulseras. Hay algunas de San Benito, que para mí son de las más resistentes y del amuleto que como que abarca muchas cosas. Pero suele ponerse negro. Cuando se pone negro, es que están rodeados de alguna energía densa, un espíritu denso. Bueno, por acá está otro comentario y dice A mí se me acaba de romper mi llavero en este momento. La semana pasada también me pasó algo curioso. Solo me cubro con la sangre de la cruz. No saco de mi bolsa la Santa Cruz de Jesucristo. Bendiciones, gente. Muchas gracias por su comentario. Por acá está otro comentario de Chávez. Dice Bueno, las pulseras suelen avisarte de peligro, de energía densa, así y todo eso, ¿no? Pero yo cuando te están haciendo como una brujería, hay que poner atención en los demás factores alrededor. O sea, la pulsera puede ser uno, pero la gente tiende a confundir muchísimo la sugestión. Entonces hay que tratar de poder diferenciar un poquito eso. Y bueno, pues hacerse una revisión energética. Si ya están pasando cosas muy extrañas, muchos problemas, revisarse siempre con una persona con quien puedan confiar. Bueno, por acá comenté otra cosa. Dice Mi profesora de matemáticas dice Katia, me ha dado una pulsera de protección. Hace unos meses se me rompió y casi me puse a llorar hasta la frustración. Intenté arreglarla, pero no estoy segura si seguirá funcionando después de eso. Cuando se nos rompe la pulsera, como mencionamos anteriormente, ya cumplió su función. Eso no quiere decir que las piedritas no las podamos recoger, limpiarlas y volver a hacer una pulsera. Lo recomendable es no traer una pulsera toda rota. Toda, este, en la misma y nada más le hicieron ahí un nudo o algo así. Sino mejor recojan las piedritas, aunque sean tres o cuatro. Sobre todo porque fue alguien que se la regaló, tiene pues un valor sentimental. Compren un poco de elástico y haganse una pulsera. Compren un hilo rojo, como dice, que se usa para bordar. Le pueden poner las piedritas que se les rompieron, la toman en su mano y la hacen suya. Le dan la orden de que ahora es suya, les pertenece y ya se la colocan en la mano izquierda. Ok, esa es una forma también de poder usarlas. Bueno, por aquí está otro comentario de Daniela y dice, Tejí mi propia pulsera, me la ataron con tres nudos. El material es de hilo de esa seda súper fuerte. Ayer la coloqué y hoy se soltó. Vuelvo y repito, cuando se sueltan, están tratando de alertarte de alguna persona doble cara. Básicamente, doble cara. Hay que poner mucha atención. Yo tengo como esta de ojo turco, que son, a mí me gustan mucho. Tengo mucho tiempo que la tengo. Y esta me salió súper bien, o sea, no se ha reventado muy muy bien que me salió. Pero también varía mucho en la calidad. Yo esta no he tenido así problema. Compré después otra y de ahorita se me deshilachó. Entonces, pues yo supe por lógico y sentido común que era la calidad de la pulsera. También se pueden poner simplemente un hilito rojo. Háganle los nudos acorde a su número o la intención con la que la quieran realizar. Siete nudos, tres nudos, cinco, no sé. Y póngansela, pero antes de ponérsela, actívenla. ¿Cómo la van a activar? Simple y sencillamente le van a dar la orden de que eres un instrumento que solamente tiene control. Bajo mi voz, bajo mi orden, eres mía. Y pues ante eso, te pongo, te coloco aquí en mi mano izquierda para que me den la señal, me alertes de algún peligro, ¿no? O sea, intención en la. Entonces, bueno, ¿dónde se consiguen? Dice por ahí Roxana. Por muchísimos lugares hay, en todos los puestecitos por ahí pueden encontrar una. Tenga mucho cuidado cuando se las regalan, sobre todo si la persona ya sabe que no los quiere, les tiene mala voluntad o es una persona hipócrita. No se la coloquen porque también se pueden, algunas personas, utilizarlas para hacerles alguna especie de, que les vaya mal, cerrarle los caminos, una asalación o cosas de así. Entonces, este, si es de alguien que vienen, que ustedes quieren, que saben que es una persona que los quiere, igual agarrenla y hagan la suya. Desconecten, corten cualquier lazo que pudiera haber con esa persona que se las dio y hagan suya la pulsera. Recuerden que al final del día son instrumentos, son objetos, no tienen un espíritu, no tienen vida. Hay que tratar de no depender tanto de ellas, utilizarlas como lo que son, decoración y un, vamos a decir, algo extra, verdad, un puntito más, un ingrediente más, pero no depender de ellas. Simple y sencillamente utilizarlas como lo que son, que básicamente son un complemento, nada más. Entonces, bueno, feliz día.